Tatataratata, tatataratata, tatataratata ¡Hola, cintos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Es... ¡Pero qué bien! Episodio número 2 de la temporada 3 de Sophie Kratz que ahora tocaría ir consiguiendo piedra porque como ya sabes la casa poco a poco va cogiendo forma Por cierto, déjame comprobar que se me escucha bien, porque si no, creo que la calidad del vídeo ha mejorado un poquito. Y bueno, pues nada, lo importante es que se vea bien y que no se lague. Mientras no se lague y se me escuche en condiciones, entonces todo perfecto. Hasta que vaya viniendo la gente, pues voy a ir pillando maderita. Y aquí tenemos un par de lobitos, uno aquí y otro por allí, así que posiblemente tengamos mascota o no, ya lo veremos, para poder terminar de hacer la casa. Y también para hacerme más herramientas, porque si luego quiero ir a mirar un poquito, para conseguir un poco más de andesita, necesito maderita, sobre todo perfecto. Y se me acaba el hacha, genial. Genial, necesito maderita, sobre todo la clarita. Y todos los tipos de madera que haya en el juego, pero eso va a ser un poco más difícil. Pero bueno, se puede intentar. Pues hago que ni un creeper por aquí, me saco la espada, por si acaso. Podría ir a luchar para intentar conseguir más hilo. De hecho, sí, mira, creo que es lo que voy a hacer. Uy, empezaba quedando. Bueno, empezamos. Empieza la fiesta. Un momento, solo que... Yo no sé para qué salgo de casa. Ah, 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 me voy a... Esto es imposible. Lo estoy haciendo aposta para retener la audiencia. Para retener la audiencia. Uy, uu, 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 uu otro juego y no es minecraft donde está mi cosa ay 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 araña un ender un ender un ender alguien ve mis cosas porque yo no las veo yo no las veo a mi clase perdió ya no es por ser café pero bueno cuántos bichos hay aquí esto que ya porque no te vas para tu casa y pillas herramientas porque 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 no sé no sé por qué la verdad tienen que haber por aquí cosas no hay cosas bueno lo que hay a intentar buscarlas si no las encuentro me vuelvo para casa vale me da a mí que sí me da a mí que sí que voy a tener que volver me vuelvo para casa que tenga que bucear porque porque no tengo barco porque me lo han robado los arqueros la fiesta como que me estoy quedando ese oxígeno si estoy respirando se le bajan las burbujas cama no hay cama a no ser que voy a revisar el hilo que tenga que espero tener algo de hilo por lo menos para hacer la verdad que tengo tengo dos sólo tengo dos bueno pues no pasa a mí y voy voy para abajo voy a hacer en lo de la mina tan 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 y necesito más antorchas voy a ir con un pico de madera de madera nada por qué pues porque no tengo destino voy a picar un poco por aquí por lo menos por lo menos picar algo ch knocking pas voy a hacerme por favor sube voy a hacerme la herramientas recuérdame me pones en los comentarios no salgas de noche hasta que tengas una armadura y vayas bien equipada Pongelo porque si no Yo me voy a aventurar Y voy a ir a la aventura Me voy a llevar La mesa de crafteo Y así por lo menos Aquí Una cueva ¿Qué es esto? No me la quiero jugar Esto de ahí está muy complicado Menos mal que no he seguido haciendo el para abajo Porque si no, se venía caída épica Así de paso, aprovecho y pillo toda la roca Para poder seguir haciendo la casa Que por cierto, voy a pillar andesita Ahí está, andesita, andesita Creo que con lo que lleva Es que necesito, necesito más Mucha, 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 mucha Más roca Y ahorita, y ahora granito Que creo que no tengo, tampoco, perfecto Que también me pueden servir Para hacer alguna que otra decoración Condiciones, porque esto de Que estoy haciendo ahora Es un poco cutre, ¿sabes? Kilian Bermúdez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo y al canal ¿Qué te cuentas? Claro, el hierro Se... Se consigue en la capa 16 Ya te saludé, Kilian, ya te saludé A ver Esta... Creo que en la capa 16, me parece Creo que ya la he mirado, pero... 16... ¡Ey! Justo en esa Justo en... Mira, pillado Justo en la capa 16 Kilian Increíble Aquí la mesa Que la peor no la encontraba Pam, pam Pero bueno, sí, me está gustando la casa A mí también Poco a poco Irá cogiendo forma Bloque de andesita Que me recomendó un suscriptor ayer Que llegó alguien nuevo Y me dijo que pusiera de vez en cuando Algún bloque de andesita Por la casa, ¿sabes? Así en plan, random Y la verdad es que me está gustando Y... Y luego también Me gustaría Empezar a ir a minar Un poquito Solo Un poquito Y luego también Explorar Un poco alrededor Expandirme un poquito más ¿Sabes? Entonces explorar Por más zonas Por cierto, no te he hecho el Tycoon ¿Qué? Ay, el Tycoon El... El room tour Muchas gracias Kilian Que majo eres Lo que te iba a decir El... El room tour Tenemos Aquí el cofre Un poco desordenado Con los tres hornos Este me gustaría Que fuera... Que fuera... Vale, gracias Gracias Kilian Aquí... Bueno, pues estoy quemando roca No sé por qué Pero bueno Tengo el horno normal El horno de comida Y luego aquí quiero poner El de hierro Pero... Pam, 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 pam El room tour Se me olvida Se me olvida el room tour El room tour Aquí tenemos Aquí... Eh... ¿Tú te rizas las paredes? Tú... Tú riza las paredes Es un consejo Riza las paredes ¿Cómo que riza las paredes? No entiendo También tenemos aquí Textur Texturiza Vale Sí, ya Vale, ya te entiendo Luego no hay más Este es el room tour No hay más No hay más Este es el room tour Que hay de la casa Hay un delfín Eso significa que por aquí cerca Hay algo interesante Con bloques de piedra Diferentes Como roca lisa y todo Vale Vale Pero creo que para eso Se podía hacer una mesa Pequeño paréntesis ¿De acuerdo? Eh... Principalmente La casa La quería hacer De... Debajo del agua Explorando Porque yo aparecí En donde está el bosque Vale Ahora lo miramos Vale Lo de la mesa Yo aparecí donde estaba El bosque ese Donde solemos ir a explorar Entonces La idea mía que tenía era Hacer la casa Debajo del agua Si te has perdido el episodio anterior Lo podrás ver Cuando acabe este directo Que por cierto He subido el resumen Antes de empezar el directo Así que si lo quieres ver luego Adelante Entonces Eh... Vi Una mini isla Planita Que hice Fue empezar a hacer la casa ¿De acuerdo? Entonces Eh... Lo que hice Fue empezar a hacer la casa Y encontré Una cueva Eh... Justo O sea Donde está la puerta Enfrente Debajo hay una pedazo Cueva Que flipas Por otro lado Me gustaría que vosotros Los que estáis viendo El directo Y la serie En general Ya sea esta O la otra Pero si queréis hacerlo Adelante Sería A ver que os parece Lo que va avanzando La serie ¿Sabes? Por ejemplo Yo que sé Ahora tenemos la casa Así, ¿no? Pues por ejemplo Cuando esté terminada Hacer otra captura O... O haces como una especie De... De vídeo Entonces Haces como una especie De montaje Y cuando se termine La temporada La serie Quiero que juntes Todo Y lo montes O sea Montes un vídeo Con la evolución De lo que sería La serie Que el que lo tenga Me lo pueda pasar Por correo electrónico Y por lo menos Pues tener Un vídeo chulo Creado por vosotros Espero que no os hayáis aburrido Y podemos continuar Creo que puede estar guay Porque así por lo menos A ver A mí siempre me gusta Que aportéis algo Yo no voy a ser La única Que esté aquí Haciendo el contenido Me gustaría que vosotros También participaseis ¿No? Entonces Una manera De que tú puedas participar Pues me gustaría Que hicieras Pues Un montaje Sobre el tema De la De la serie ¿Sabes? De la evolución Si hay alguien Que quiera hacer montaje No solo por Por lo que he dicho ahora Sino Otros montajes Con mis vídeos Adelante Que Que no No tienen derechos de autor No te preocupes Que los puedes utilizar A tu antojo Y si quieres hacer Tú montajes No hay ningún problema O sea yo Adelante Además También No sé si lo sabíais O no Que por cierto Lo tengo en mente Todavía Hacerlo de la Lo de la temporada Anterior Me gustaría Pasaroslo A vosotros En modo Servidor O en modo Mundo Público Para que podáis jugarlo Pero claro ¿Cómo se hace? No tengo ni idea Hacer un servidor Sí pero creo que hay Una web Que creo que es alternos Que creo que había Una opción De hacer Un servidor Con tu mundo Pero no me acuerdo Cómo O sea Sé que había una manera De hacerlo Pero no me acuerdo Cómo O mirarlo De forma más gratuita Porque de momento Ni presupuesto Eso me gustaría Empezarlo a hacer O sea El tema del dinero Y eso Me gustaría hacerlo Pero cuando pueda Monetizar el canal Sabes Yo Por eso mismo Actualmente Solo Solo juego Minecraft Y Roblox Y a lo mejor Pronto Os traiga el juego De El simulador De gasolina Que me encanta Ese juego Así que puede ser Que os lo traiga Y por lo menos Jugar otro diferente No tenga el canal Monetizado No puedo hacer Mejoras En el contenido Sabes En por ejemplo La calidad de imagen Traer más juegos Porque claro No todos son gratis Que el ordenador Pues no te lo permite Si es de alternos 5 euros Pero si quieres Que no sea alternos Es muy caro Y no hay alguna Manera De Y si Espera un momento Se me acaba de ocurrir Y si me descargo El mundo En una carpeta Y lo subo A Mediafire O a Mega Y entonces Tú tienes el mundo Que me descargué O sea En vez de convertirlo En un servidor Ya sé que me he saltado hierro Lo sé En vez de convertirlo En un servidor Esa podría ser Otra opción Lo único que me ocurre Si se te ocurre Alguna otra Me lo dices Para básicamente El cubo de agua No me voy a hacer Pico de hierro Porque no quiero avanzar Tan rápido Prácticamente Para el tema De los cultivos Y Las tijeras Para las Plantas trepadoras Que me encantan Yo creo que Con 9 3 4 5 Voy a intentar Pillar un poco más De hierro Ah Para el escudo Ya decía yo Espérate 3 4 5 6 Me llega Me llega de sobras Para dentro del canal Se viene Todo lo que sea gratis Para dentro del canal Eh Invertiré El dinero Que Lo poco que pueda Lo poquito Que tenga Lo podré invertir En una mejor calidad Eh De imagen Eh Lo que sea ¿Sabes? Pero me gustaría Invertirlo En mejorar Eh La calidad De imagen Sobre todo Porque Me raya Muchas veces El hecho De que De que Por ejemplo Mira Te pongo un ejemplo ¿Vale? Cuando hago los directos Suelo hacer Un resumen Para quien no quiera Ver el directo entero Pues puede ver El resumen Pero claro Ten en cuenta Que el resumen También va a ser largo Hola ¿Qué tal? Lax De Bulk ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que me Lo que me raya Es que A ver Puedes tú verlo bien ahora Pero a lo mejor Luego si se queda resubido Porque se queda resubido Lo que me raya Es que se vea mal ¿Sabes? Porque El resumen De ayer Del directo Cuando lo Cuando lo empecé a editar Se veía bien A buena calidad Pero cuando lo he subido A Youtube No sé si No sé si os habréis Dado cuenta Que se ve como mal ¿Sabes? Y es un poco raro Pero que Sergio Vale Te llamaré Sergio ¿Qué tal? Sergio ¿Cómo estamos? Cuéntame A ver Tengo un canal de Youtube ¿Tú también? De Fortnite Mira Ese es otro juego De los que me gustaría probar Pero Mucho más adelante Estoy buscando A veces encuentro Un poco más de hierro Porque Por favor Que no sea agua Estaría muy bien De momento Yo ya te digo De momento Solo puedo jugar Minecraft Y Roblox Porque es lo que me permite El ordenador Tendría que ser Pues Grabado Igual que Roblox 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 Por ejemplo No puedo jugarlo en directo Y solo lo juegas Grabado Porque Roblox Aparte que me gusta grabarlo Es más cómodo ¿Qué pasa? Que Roblox Al ser un juego Multijugador Online Consume Consume Wifi ¿Qué ocurre? Que cuando haces directos El internet Como que consume más O sea No sé si lo explico Como que Es más importante Que vaya fluido El directo A que el juego vaya bien Client gamer Todo junto Vale Tienes Redes sociales ¿Tienes Instagram? O Twitter O Una red social Por aquí en la pantalla En el Donde pone El Insta Si tienes Pues me das Me buscas Y si quieres Me lo escribes En privado Si alguien no tiene Discord Que se me olvidó Pues puedes ir a buscar Instagram O Twitter Y me escribes Por ahí First 20 Y si no Mira El correo electrónico Mira Te pongo el correo ¿Vale? A ver Espérate Este es el correo electrónico Que tengo yo Para Para quien no tenga Redes sociales Le podéis escribir Por ahí No pasa nada ¿Vale? Me escribís por ahí Sergio Kilian No hay ningún problema Si no tenéis redes sociales Podéis escribirme por ahí Y yo cuando vea el correo Pues contesto Así seguir minando Y pillar un poco más De hierro Por si acaso Porque claro Tampoco gestiono aquí De avanzar a tope ¿Sabes? Lo primero que hago es Hacer una mina Yo sola O sea Me hago esto Lo que son los túneles Entonces Cuando ya estoy preparada Que tengo el escudo La armadura Que ya tengo bastante comida Las herramientas Ya las tengo de hierro Y todo eso Entonces Sí Entonces ya Se podría decir Que ya vamos A una cueva O una mina Me lo quiero tomar Con calma ¿Sabes? Siempre digo lo mismo Lo sé Siempre digo lo mismo Y luego acabo con hierro En el segundo capítulo Estar rápido ¿Sabes? O sea Quiero ir Con calma Te puedo decir Si con el hierro Que consigo Me llega Para una espada También Entonces Te puedo decir Que sí Que voy a entrar En una mina Pero Lo primero Que quiero hacerme Es el cubo de agua Para hacer Para terminar Los cultivos Y luego Hacer Si me sobra Hierro Hacerme unas tijeras Para el tema De las Enredaderas Y luego Si me sobra Hierro Entonces Sí que me haré La espada Con calma Con calma Correcto Con calma He ido por roca Para acabar la casa Y no la estoy terminando ¿Por qué? Porque soy así Pan, 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 pan Eh, 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 eh ¿Qué más necesito? Necesito Necesito Vale Voy a hacerme más losas Creo que el techo Ya lo he terminado ¿No? ¿Qué tal? ¿Os está gustando el directo? ¿Os estáis entreteniendo? Espero que sí Eso es lo primero Lo siento Lo siento Ya sé que lo primero Es el pico Pero Tengo que acabar los cultivos Hola ¿Qué tal? Axel ¿Cómo estamos? Sí, sí Correcto Correcto A lo mejor En la expedición Encontramos una aldea ¿Qué tal Axel? ¿Cómo estamos? Eh Y voy a intentar Acabar los cultivos Porque si no Me voy a quedar sin comida Y no queremos El escudo El escudo El escudo El escudo Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Sé que me puedo hacer el pico Lo sé Sé que ahora mismo Estás pensando ¿Por qué no te haces el pico? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ir tan rápida? Mansión Mansión No es Pero una casa humilde Sí que es Ahí va a colocar Y al final No la he puesto Aquí Cuando se haga de día Por cierto Sí De hecho Tengo que buscar lana Chicos ¿Vale? Te digo Ovejas Solo apareció Una En el inicio Del episodio anterior Pude conseguir hilo Y hacer otro bloque de lana Entonces no sé Si ir por la noche Y buscar arañas Para conseguir hilo ¿Qué haríais vosotros? Esperate Por cierto Voy a coger agua Ahí está Pam, pam ¿Qué te cuentas? A ver Yo estoy aquí intentando hacer la casa Lo más que puedo Eh Yo jugando Fuera de cámaras En un mundo que tengo mío Porque yo no puedo evitarlo Hay que jugar a Minecraft Porque me gusta Somos fanáticos de Minecraft Se nota, ¿no? Eh Pues claro Yo Cuando juego en mis mundos privados A otros mundos Fuera de cámara A la tercera noche Me aparecen phantoms Pero claro Yo no sé si aparecen o no No, no, no Es el modo Estoy en modo difícil Eh Killian Estoy en modo difícil No sé si tiene algo que ver Difícil o hardcore No creo que tenga nada que ver, ¿no? No es lo mismo O sí En modo hardcore En plan Si muero se acaba el vídeo, ¿sabes? En plan En plan la típica serie de Minecraft Que puede durar un minuto O tres O treinta minutos, ¿sabes? Yo creo que me molaría, ¿sabes? En plan así En plan locura Pero no Este no Estoy en modo difícil De hecho Eh Cuando Hacía Los directos Antes Por favor La antorcha Se ha ido a tomar viento Perfecto Me lo ponía en fácil O en normal Y tú Eso es la de muertes Que recibía Venían un montón de bichos A matarme Eh Dije Mira, ¿sabes qué? Me lo pongo en difícil Porque así Como que aprendo más ¿Sabes? O sea Si estás muy difícil Me da la sensación Como que aprendes más Porque se te complica La partida A ver Pan, 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 pan Pan, 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 pan ¿Qué hiciste? ¿Para morir la primera noche? ¿Al Axel? ¿Qué te pasó? Cuéntanoslo Entonces Eh Pan, 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 pan Ponemos esto aquí Es que el techo Cada vez que veo el techo Me da Me da vergüenza Un poco de los de En plan que tú vas explorando Y te caes en una En una En un agujero de esos O picando para abajo Eh Y al final Tampoco he hecho La mesa De Que me había dicho Que lian Genial Cuatro personitas Muchas gracias Y dos me gustas Gracias chicos Lida no Nah No me gustan mucho Esto Tampoco Bloques de roca Hombre Este es bonito ¿No? Hombre Estos bloques Son bonitos ¿Eh? ¿Se pueden hacer más cosas? No, les puedo hacer más cosas Vale Voy a probar Oh bueno Bueno No será que yo No Pero construyendo En Minecraft ¿No? Hay que autoanimarse Si no No funciona Eh Ah Espera 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 Que se me había ocurrido Antes Pues me ocurrió ayer Y no lo hice ¿Por qué? Porque soy así Soy así A ver No, esto no es Esto no es De momento me sirve ¿Cómo está? A ver No A ver Pensaba que iba a quedar más bonito esto Pero no No queda muy bonito Los botones Ah Voy a hacerle caso a Axel ¿Era Axel? Sí Que me dijo que fuera por Por botones de piedra Como si fueran Vale Me gusta la idea Espérate Que no he hecho lo de la lana Hola ¿Qué tal? Osama ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Al canal Al directo Vamos a por lana Porque es que A estas alturas No tengo ni cama Escuchar un ruido De Minecraft Si el tomate Es una fruta El ketchup Mermelada de tomate Si el tomate Es una fruta El ketchup Es mermelada de tomate Tienen sentido ¿Y de las quiénes Franky? Mi mejor amigo de Minecraft Ese es un amigo muy fiel La verdad Las cosas como son Tenemos un amigo fiel Franky no te preocupes Que aparecerá Aparecerá Ah Que vengo aquí para esto Y no lo cojo Perfecto Vale Yo creo que con una Me sirve Por nada Pero yo no Llevo un buen trato aquí No veo ninguna oveja Este juego Este juego ¿Qué le pasa? Sé que han sacado La 1.22 Pero La podría poner Sé que podría poner Un celote Un celote Pero como ¿Cómo? Pero claro Necesito Necesito pescadito Es un pez ¿No? Lo que se necesita Para No te vayas Ser mi amigo Se marchó Y se marchó Turururu ¿Sabes? No está la versión De Forge Optifine O sea Si estuviera Si estuviera Pues genial Pero como no está Pam 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 Si ya sé Que me estoy muriendo Le está muriendo de hambre Muñeco ¿Por qué no puedo llevarme flores? ¿Por qué no puedo llevarme flores? Pensaba que había ovejas Y no Son pollos Son pollos No quería esa flor Quería Aniquilar a ese enemigo de Frankie ¿Qué te cuentas? Estamos aquí intentando buscar comida He ido a por lana Menos mal que he encontrado Porque si no Flipas Aunque podría luchar Y conseguir huesos Para hacerlo de lo que me has dicho tú Una pregunta Si yo tinto la cama Por ejemplo De color rojo Luego la puedo tintar De otro color En plan Puedo coger la cama Y cambiarle el color O sea Haces la cama Por ejemplo Verde Y luego Si la quieres tintar De color azul Ya está Ya está Ya me la he puesto Gracias por ponérmelo en el chat A ver ¿Se puede hacer eso? ¿No? ¿Por qué no has puesto las coordenadas? Pues también Bueno Yo me encuentro hierro por aquí Pues me lo llevo ¿Sabes? Me lo llevo Me lo llevo Tengo escudo No tienes nada que decir No tienes Por cierto Coordenadas Por si acaso Rápido 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 Ahí está Coordenadas Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Por si acaso ¿De qué sirven esas coordenadas? De nada Si no está mi casa aquí No sirve de nada Me voy de aquí Me piro vampiro No, 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 no No, 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 no No quiero morir ¿Puedes poner las coordenadas? Por favor Te lo pido Gracias Se vino M Perfecto Perfecto Bueno Ahí no Ahí no Que hay esqueletos Ahí no Que hay esqueletos Estoy atrapada ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Es un récord mundial de muertes o qué? La M Es el sustituto de la F Y de las eso no existe No Pero me lo he inventado yo Y la W La W es lo contrario de la F Dime que por aquí están mis cosas Coordenadas Ahí lo habéis pillado Lo habéis pillado Lo habéis pillado Capichi Dirás ¿Qué estás haciendo? Yo qué sé Yo simplemente estoy corriendo Como una osita Bueno Casi miro a Lender Casi miro a Lender A ver Tampoco tenía Importante Tampoco Tampoco nos flipemos Y ahora me aparecen 20 ovejas Genial Se viene otra Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay cantorchear Hay bambú Esta zona es nueva Tengo miedo Bueno Bueno Me suena que era por aquí Creo que era por aquí Creo que sí ¿Puede ser? ¿O no puede ser? Esa es la cuestión Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Si parezco Tarzán Estoy aquí en medio de la selva ¿Cómo no nos vamos a centrar En buscar ositos panda? No, no No, si ya es que Han desaparecido, ¿sabes? Ahí hay algo que se ilumina ¿Qué es? Buena pregunta A ver Tampoco tenía nada importante Las cosas como son En lava Bueno, bueno Es que ya Y dirás Podrías haber puesto las coordenadas Araña Atácame Perfecto Se vino M Ahí La habéis pillado La habéis pillado Muy bien Ese me gusta Pero Se vino W Porque no me he perdido Y he vuelto a casa Exacto Se vino M Pero al mismo tiempo W Genial, genial Me gusta que haya ese apoyo Muchas gracias A esas cuatro personitas ¿Sabes? Y encima Le dais me gusta Estáis comentando en el chat Y eso Quieras o no Pero de verdad Que lo agradezco Un montón A ver La casa De momento Sí Vale Pero Pero Chicos Pero Más adelante Cuando tenga Más materiales Pues Pues Mejoraremos la casa A ver Cuánto llevo De directo Momento Sí Estaré por aquí todavía No te preocupéis Que sí que ahora mismo Estás pensando Armadura de hierro Armadura de hierro Armadura de hierro Pues Pues lo voy a hacer ¿De acuerdo? Te voy a hacer caso Eh Y va a hacer farolillo En hecho farolillo Estoy pensando Hazte la armadura Que vas a morir otra vez Hazte la armadura Antes Estaba explicando Que Yo me había inventado Que El tema de la F Eh Modificarlo ¿Sabes? Entonces por ejemplo En vez de poner una F Sería una M Que es el sustituto de la F Y si se consigue algo Que sería Una W No hay más W Que M Pero bueno Esto está más difícil Pero bueno Se puede intentar A ver Pam 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 Además Es ahí La bajada No te preocupes Que Vale Entonces sería Pam Y yo creo Que Fresco chat Se puede refrescar El chat Así en plan Wow Aún falta mucho Tila Programmes ¿Cómo es? Tila Programmes Aún falta mucho Para que crezca más El canal Pero Pero Se agradece Muchas gracias ¿Eh? Encuentro o no encuentro Mucho o poco hierro Creo que en la capa 15 No mejor Uno menos Así por lo menos Hola ¿Qué tal? Mateo López ¿Cómo estamos? Pero Pero Según las recomendaciones Que me dio Kylian Es mejor que baje a la cueva Así que Para que luego digas Que no hago caso A mis ositos ¿Vale? Para que luego digas Que no os hago caso Bueno Que viene Que viene ¿Qué hace? No sé Me he puesto nerviosía Pérate Pam 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 Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Kirikiki Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Pam 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 Medio corto ¿Me he pillado todavía? Ah sí Había pillado el otro día Ayer vaya Ahí está Bueno Por fin encuentro hierro Por fin encuentro hierro Ah señor Bueno Espero que cuando llegue a la superficie El trigo Haya crecido Porque si no A ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el Kirikiki? Bueno 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 Muchas gracias Abajo en el chat Hay un apartado Que pone Añadir reacción Y vas poniendo ahí Corazoncitos Y risas Lo que tú quieras El hierro 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 Altura Altura 15 Creo Entonces No vengas Que vivo en una isla Pam 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 ¿Ya? ¿Has filmado? No se calme No se calmó el agua No 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 Pam ¿Has filmado? Otra vez Para mi casa Otra vez Para la cueva Y así sucesivamente Hasta que acabe la casa Que es lo que pone en el título Así Por lo menos así tengo comida Esto, esto, esto lo cuentas Y es que es increíble Esto es increíble Pues no tengo ni carbón Increíble Voy a empezar a expandir esta zona Ah, no tengo tierra, perfecto Perfecto, no tengo ni tierra ¿Sabes? Para los bosques Voy a talar árboles como si no hubiera un mañana ¿Sabes? Porque creo que el error ha sido eso Que he ido a por tierra He vuelto, he ido a por roca He vuelto y creo que Lo mejor yo creo que sería Ir a por todo directamente Y ya vuelves a casa Con todos los materiales Si me da rienda me puede servir muy bien para Frankie Para Frankie Me gustaría ir a por Frankie Cuando tenga Pues una mejor casa, ¿sabes? Y unas mejores condiciones A ver, ahora voy a por lana, ¿eh? Kilian Ahora voy a por lana Eh, pues aquí Pan, 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 pan Pan, 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 pan A los 6 likes Quieres decir Ah sí Tenemos 6 likes Uúh, 7, 7 likes Somos ahora No sé cuántos ositos somos Pero oye, estamos creciendo Poquita, poquita, poquita Es un mod que tengo de árboles Que talas el árbol y se cae todo También tengo el mod de bocadillos Que rellena Que flipas, o sea, rellena en un montón 645 Uff, ya me queda Menos para los mil Lo único que me falta para monetizar el canal Son las visualizaciones Es decir Que llegar A las 3000 visualizaciones Así que Ya sabes Si veis los vídeos completos Pues eso ayuda mucho Así no te pierdes la historia y te entretienes más Viendo los vídeos enteros A por la... Ya tenga la cama Verás tú que me aparecen 30 ovejas Esa es mi suerte A ver Por aquí Es que no está Es que no hay Es que... Es que no hay No hay Madre mía 30 años después Buscando ovejitas Ah... Sí, güey Gaba Vísima Hombre Me tengo que ir al quinto pino A buscar una oveja Perfecto A que me vas a dar lana A que sí A que eres muy maja A que me vas a dar lana Menos mal Que la W W W W Sería Si consigo llegar a casa Con vida Y hacer la cama Turururu 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 Hombre Ahora encuentro otra oveja Perfecto O es para el otro lado ¿A dónde está mi casa? ¿Para dónde sale el sol? ¿O cuándo no? 150 62 Menos 544 Estoy cargando mapa Por aquí no es Por aquí no es Ay, Dios mío Psss, 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 psss Creo que es dirección para allá, eh Creo Me parece 370 70 y algo Y... 370 80 Apunta Con el back Ya me he perdido No sé cuáles serán 350 Vale, 350 Ahí, ¿no? Un creeper Vale Menos... Menos no 370 No, 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 no 370 370 Era... No, es imposible Que no salga por la noche Hasta que no tenga una armadura de hierro Y el escudo ¿De acuerdo? Recuérdamelo Recuérdamelo Porque si no Yo voy a ir De noche Por ahí Y no puede ser De hoy ¿Cuáles serán? Que no me acuerdo Es que no me acuerdo De lo que iba al directo ¿Sabes? No me acuerdo ni de lo que iba al directo Es que Lo que voy a hacer Va a ser Pillar roca Y hacerme las herramientas A ver No salgas hasta que estés full iron Correcto, correcto Ahí Recuerdamelo Recuérdamelo Recuérdalo Uy, casi me hago 8 espadas Casi me hago 8 espadas Y cuando se haga De noche Vuelvo 1, 2, 3, 4, 5 Pan, 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 pan Ban, 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 ban Ban, ban, ban Bien Esto más bien es Para buscar Madera y hacer carbón Que es lo que necesito Más que nada Para Sobre todo Ir A mina la antorcha no vamos a quemar eso por poner algo en el horno por poner algo bastante gente ha venido al directo y al canal hola que tal matei es un mundo privado lo pone en el titulo también quiero subir video de roblox así que no se si lo subiré mañana o pasado ya veré a ver como lo hago pero si mañana hay video como del barco lo dejo ahí que luego si lo pierdo mañana lo veo guay genial muchas gracias cuando tu quieras incluso más contenido porque anda que no tengo videos y directos publicados en mi canal así que puedes ver todo el contenido que quieras hierro, antorcha no me voy a meter en la cueva que si que ahora mismo está pensando entra en la cueva no es por la armadura sino más que nada sobre todo es el escudo que es lo que te protege tú y yo has visto como hemos crecido en el canal lo has visto increíble increíble o has estado en el directo y has llegado hasta aquí también verlo resumido y resumido cuantas muertes han ocurrido o sea cuantas veces he perdido las cosas es que no me quiero meter en la cueva porque si no bueno ah que viene de aquí el agua no lo veía no lo veía te faltaría no flipas tú sabes la de veces que he tenido que volver para atrás para coger las cosas finalizaremos el directo recuerdo que por cierto antes de finalizar vas lo que suelo hacer es hacer una ronda de saludos así que si tú has estado por aquí en el chat comentando pues te llevarás un saludito por cierto por si no lo has visto todavía he resumido el directo de ayer así que si tú lo has perdido y quieres verlo resumido pues si no quieres ver el directo entero pues lo tienes en el canal a ver si en 5 minutos 4 o 5 minutos no encuentro hierro entonces ya paso la ronda de saludos ¿sabes? que no voy a estar aquí 30 horas ¿sabes? que por cierto en Halloween pues a lo mejor si que hago un directito a tanta gente y es lo que iba a decir antes y se me había olvidado claro enlazo un tema con otro y se me olvida e iba a decir antes que después de hacer directo desde hace mucho tiempo hace perfecto no me lo creo se me ha acabado el pico justo aquí se me ha acabado justo aquí el pico ¿eh? ahí tenemos hierro y voy a pasar a la ronda de saludos pues si hubo bastante gente la verdad ahora últimamente en los directos ya veo que hay mucha más gente la verdad que se agradece activáis las notificaciones y Youtube comparte mi contenido gracias Youtube eres un majo vamos a ponernos así para el momento de saludos así que aquí hay mucha gente así que vamos vamos a saludar ¿de acuerdo? un saludito para este momento me encanta un saludito para Kilian para Tila Programs también un saludito para Sergio que se ha pasado por aquí también para Axel muchas gracias para Juan David también Osama muchas gracias también para Marcelo un saludito también para Ileana creo que se dice me parece que lo he dicho bien Ileana muchas gracias también Mateo López ¿quién más? ¿quién más por aquí? Joaco por supuesto hombre por favor Joaco no puede faltar para que os dé tiempo a despediros a vosotros os voy a dejar con la osita volar ¿de acuerdo? y con la música ¿sí? Gracias por ver el video.